Diputado, el presidente Nicolás Maduro desde ayer hizo el anuncio de que al próximo año 2025 vienen megas elecciones para Venezuela. ¿Cómo surge esto, siendo Venezuela señalada desde afuera como un país antidemocrático? Bueno, es lo que además nosotros hacemos es darle cumplimiento a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El año próximo corresponden por vía de elecciones elegir nuevos gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional. Puede que la última elección fue en el 2020, se elige en el 2025, se asume en enero del 2026, pero corresponden las elecciones de alcaldes y bueno, se constituiría una gran jornada electoral en todo el país. Lo que ha ocurrido ahora, ya un mes después de la victoria, hoy el pueblo está en un mes después de la gran victoria celebrando en la calle. Como solo sabemos, hacer los chavistas con alegría, con entusiasmo, para seguir avanzando, seguir avanzando. Hay aquellos que quieran quedarse en el pasado, que quieran quedarse en el odio, en la violencia, que quieran quedarse estancados. Nosotros seguiremos avanzando, el país no se va a detener, por el contrario, el país va a redoblar la marcha para seguir avanzando, no tenemos duda de eso. Algo inédito es que Venezuela no solamente se caracteriza por la escogencia de cargos populares, sino que también van a las bases, a los diferentes consejos comunales para que ellos también sometan a votación sus diferentes proyectos. Es algo inédito en Venezuela. Bueno, mira, nosotros tenemos todavía, desafortunadamente, una mezcla de la vieja democracia burguesa con la democracia revolucionaria, el modelo democrático contemplado en nuestra constitución, en el artículo 5 de la constitución, en el carácter protagónico y participativo de nuestro pueblo. Y lo que se hizo el día domingo con la jornada, extraordinaria jornada a nivel nacional, de consulta al pueblo, que el pueblo decida, porque el concepto tradicional de poder que se manejó aquí en la Cuarta República era el poder para tener privilegio. El comandante Chávez hablaba del poder para hacer, el poder que le permita hacer. Entonces, el pueblo sin poder no puede hacer. Cuando se le consulta al pueblo, que escoja su proyecto para que el pueblo haga, comience a hacer. Y eso tiene que ver, mira, con jueces de pan, eso tiene que ver con funcionamiento de las comunidades. Y el pueblo tiene que asumir ese protagonismo, ese rol protagónico contemplado en nuestra constitución. Comentaba el presidente ayer que cuando estaban para aprobar eso, hablaron que era una constitución comunista. En verdad, a la derecha nunca le ha importado, porque ellos jamás han leído la constitución. Nosotros lo que estamos es dándole cumplimiento en letra firme de la constitución para que nuestro pueblo asuma el rol que debe asumir. Mientras más presión haya, más poder para el pueblo. Esa es la receta fundamental. La importancia de esta movilización, la importancia de mantenerse en la calle movilizado. Y sobre todo, bueno, si tiene información, si va a ser recibido el pueblo por el presidente Nicolás Maduro. El pueblo siempre es bien recibido en el palacio. El palacio desde que llegó Chávez se le abrió al pueblo y siempre será bien recibido, no tengas dudas. Así será siempre, siempre, siempre. Y el pueblo lo sabe. Antes ese palacio era para las élites. Antes ese palacio era como el Teresa Carreño, no entraban los pueblos. Tú revisas, mira, te voy a poner para ilustrar, tú que eres joven, ¿de dónde, hacia dónde están las entradas? ¿Cuál es la dirección de las entradas para llegar al Teresa Carreño? Solo si vienes del este. Taca cuenta, si vienes del oeste no tienes acceso, tienes que llegar a Plaza Venezuela, devolverte como que vinieras del este. Porque ellos nunca creyeron en la cultura para el pueblo. Nunca, nunca creyeron en la cultura para el pueblo. Hoy esos espacios abiertos y más, nunca regresarán a manos de la burguesía, de la derecha excluyente, de la derecha que jamás ha reconocido nuestro pueblo. Ahora, como ministro, ¿continuará el trabajo del ministro Ceballos? Claro, es un solo equipo. Aquí no hay cambio de gobierno, aquí es lo que hay cambio de ministro que el presidente ordenó. Y nosotros vamos asumiendo sobre la marcha todas las competencias, todas las atribuciones. Y además, mira, yo decía ayer, yo regreso al ministerio 22 años después. 22 años después, se puede decir fácil, pero probablemente queden muy pocas personas de cuando yo estaba en el ministerio ahí. Ayer me dijo una señora que tenía 35 años, yo me acordé de ella. Bien joven cuando yo llegué ahí al ministerio. Eso es parte de la dinámica de la revolución bolivariana. Nosotros no estamos por un cargo, nosotros no estamos por una representación, nosotros no estamos aspirando a nada. Donde nos llamen, y si somos útiles, mira, debemos aspirar a ser útil, así sea, no estorbando. Sin estorbar, estamos siendo útiles. Entonces, cuando la revolución te llama, la responsabilidad que sea, allá debemos ir. ¿Cuáles serían en este caso las primeras acciones que usted como ministro de Interior, Justicia y Paz va a tomar, considerando que, bueno, como usted ha dicho, son dos tiempos históricos distintos? No, la paz es la razón fundamental ahora. Lo que pide nuestro pueblo en la calle, la paz. Vamos a trabajar por la paz. Pero eso no es un trabajo solo del ministerio. Es como el tema de las comunas. Las comunas no es un tema del ministerio, de las comunas nada más. Es de todo el país. Entonces, la paz también se conforma de las acciones de todos los venezolanos y las venezolanas. Lo que hay es que hay los mecanismos y las herramientas. Si el pueblo tiene poder, está garantizada la paz. ¿Qué lectura le puede dar a las declaraciones emitidas por el senador de los Estados Unidos que destacaba, advertía que el gobierno de arrestar a María Corina Machado, al mundo González, habrá mucho que pagar? ¿A qué pregunta que se refiere eso? El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, de gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no, aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando, porque nosotros les vamos a dar una respuesta siempre. Si mañana la justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado, porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Porque ellos quisieran que el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, dependiera de los Estados Unidos. Aquí no, aquí hay una justicia independiente del imperialismo.